Al pan, al pan, al pan, al pan, pa, 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 pa Vamos a ponerle al pan, un poco de manteca y vos decís que onda que esto capa Me va a llenar la zapán, pero muchos pasan para acá y me dicen que onda tenés hambre Guachi un bote como vas a tragar, te lo va a comer Vos no podés tener todo este poder, tampoco podés ver todo lo que empezó Hablo otra vez, yo tengo la manteca, su, 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 super manteca Vio el skill, tú, super ya, la cosa no sabe qué decir Nunca me supera ni esperar tirar un beat del manteca Te calla como el caimán, man, ¿dónde estás? Para mí que soy como el teica en el rapa Ninguno me puede decir que mi auto te rapa No, pero bro, tengo la palabra y por dentro Dice que manteca, manteca Al pan le pongo manteca, después le pongo azúcar No le pongo desedial de su callita, miro su callita de puta Le digo que onda con gobe, ni da la camita de ruta Cuando le dicen lo pibe, manejo por la ruta Ya, vos seguís, regresado con ruta Atlántica, camino por la calle, solo vos vos vas a ver que para mí que no soy un loco